Música 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 Hello Si, buenas, habla Juan Carlos Vargas Música ¿Halo? ¿Habla Juan Carlos Vargas? ¿El que le echó ya las margas? Ahí está, ahí está la versión ¡Ay, qué imbécil! Qué idiota más grande Bueno, bueno, ya, decimos la primera broma ¿Halo? Sí, buenas, ¿con quién hablo? ¿Halo? Sí, buenas, ¿con quién hablo? ¿Buenas? ¿Halo? ¿Halo? Sí, buenas, ¿con quién hablo? ¿Halo? ¿Hablo Juan Carlos Vargas? ¿Halo? 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 ¿Halo con Francisco? ¿Eh? ¿El que le pega el mordisco? ¡No! 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 ¿Me has escuchado la botella? ¿Buenas? ¿Hablo con disfactorio Clitario? ¿Que? ¡Que disfactorio Clitario Clitario! OTRANSURA ¿Buenas? ¿Hablo con Jonathan Tito? ¿Sí? ¡E que tiene pene chiquito! Bueno, ¿serio y Carlos García? ¡Es que le meten a la sandía! ¿Vas para hablar eso? Sí, buenas, hablo con Juan Pablo Arias, el que las pone voluntarias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Habla Miguel! ¡Habla Miguel! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.